¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Pues don Juanito, nuevamente, buenas tardes. A su esposa, doña Consuelo. ¿Sí? A ver, vengan para acá, por favor. Miren, acá de este lado, acompáñenme. Este, acá, miren, vengan para acá. Acá, para acá, acá pega el soldadito. Aquí, miren, aquí está perfecto. Aquí mero, porque aquí, aquí los grabo claritos. Ok, vénganse para acá. Miren, quiero platicar con ustedes un poquito. A ver, si ven, ya se salió su esposa para acá. Vuelven para acá, para que salgan en la foto. Así, viendo para acá, para la cámara, por favor. Así es, miren, ahí están. Oigan, nos envía. Inedina Sedano. Ella es su hija. Sí, sí. Su yerno, Néstor López. ¿Sí? López. Sus nietos y nietas, Lisset, Jonathan, Eric y Cristian López. Pues sí, están muy contentos de saber de ustedes. ¿Están bien? Perdón, ¿no? No, tú tú no. Y les envía muchos saludos. Es su cumpleaños. Les desean lo mejor. Ellos dicen, desean que sea inolvidable. Yo le estoy grabando el video porque este videíto, así como ustedes lo ven, así, así se va para allá con ellos. Entonces, les enviaron un mensaje, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí a ver si lo logran ver. Ahí está el mensajito. Hola, mamá. ¿Qué hago, Dina? No se escucha. Gracias, mija. Ok. Les voy a leer, les voy a leer lo que les mandan decir. Les dicen que les quiero mucho. Y dice aquí. Dice, queridos padres, les doy las gracias por todos sus sacrificios que hicieron para crecerme a mí y a mis hermanos. Dios mío, gracias por tener mis viejitos con vida. Papá, muchas felicidades. Te mando un abrazo de todo corazón. Mamita, te amo, mi viejita linda. Les pido perdón por tenerlos tan abandonados. Perdón. Dios los bendiga. Dígale usted. A ver. Usted, dígale. Ahí lo grabo. No se preocupe, sí. Gracias, mija. Muchas gracias, queridos. Te bendiga. Está contenta. Gracias. Sí. ¿Y usted qué le dice a su hija? Pues sí, le agradezco bastante. Ajá. Con mucho cariño. Ellos los recuerdan. Sí. Se acuerdan siempre de ustedes, así como ustedes de ellos, ¿verdad? Claro. Uno siempre de los hijos, ¿verdad? Preocupado. Y le enviaron a usted este riolito. A ver, muéstarse de aquí, por favor. Este es de ella. Pónganselo aquí porque no lo va a poder. Pónganselo ahí. Aquí para que lo vea, por favor. Y este es el suyo. A ver, dáselo para que lo abrase él. Este es el suyo. ¿Sí? ¿Qué tal? De parte de sus hijos. ¿Eh? ¿Quiere ponerla acá? Hay que ponerla un tantito. Aquí, mire. Acá porque le voy a tomar la foto ahí con su arreglo. No. Pues le está usted diciendo. Ahí, déjalo. Ahorita lo colocamos aquí. No se me preocupe. Le está diciendo a sus hijos que se acuerda mucho de ellos. Los recuerda muchísimo. Venga para acá. Usted, mire. Acá con su tozo. Mire. Oiga. Pues, muchísima gente de alrededor del mundo está viendo este video. ¿Sí? Mucha gente. Y les desean lo mejor. ¿Ok? Esto se va a quedar grabado para siempre. ¿Ok? Y espero que así quede grabado en sus corazones. El amor de sus hijos. Y. En nuestros corazones y en nuestra mente. En nuestra mente todos los días. Sí. Sí. Primero Dios, ¿verdad? Que se graba en nuestro corazón y en nuestra mente. Y después nuestros hijos. Que Dios los bendiga. ¿Verdad? Por su hija de los hijos. Sí. Porque como cuando uno tiene hijos. Bueno. Solamente los que somos padres podemos hablar de. Sabemos cuán grande es el amor por los hijos. Se tira el. La emoción. Aquella emoción. De que mi hija. Pues. Se tomó quizá. Vuelvo a lo mismo. Que siempre dije. Esa mortificación. Y son pruebas de que. Sí. Sí recuerda. Por alguien es que somos nosotros. Su padre y su madre. Sí claro. Y este por eso. Ok. Pues miren sus hijos este. Pensando en ustedes. Y contentos con ustedes. Volten para acá. Les enviaron esta sorpresita. Miren. Esto. Es para ustedes. Y esperemos que lo disfruten. Y que nunca se le gusten. Es un buen tipo. VIVIENDO. 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 Y que abrimos. VIVIENDO. VIVIENDO. POR DE SUCHO. VIVIENDO. Mi padre, dos años viejos Ahora ya caminas dentro Como perro Es un sentimiento que afloja Nos hace recordar lo que es la vida Es bonito y algo Casi es más bonito Porque se conmueve, se afloja el corazón o la mente Por alguien que se acuerda de nosotros Que es nuestra hija Y hoy aquí mi esposa Pues para ella también tiene una canción Para usted, a ver, muchachos, para la mamá Tiene una canción Le canto, le canto La canción de guardar Le canto, le canto Le canto, le canto, le canto, le canto Le canto, le canto, le canto Le canto, le canto, le canto Vamos a seguir festejando el cumpleaños de su esposo La gente nos va a acompañar ¿Alguien quiere pasar a felicitarlos? A ver, ¿quién quiere pasar a felicitarlos? De una vez, por favor Vayan pasando ¿Quién quiere pasar a la familia? Las hijas, ¿qué tal? ¿Cuál sería para bailar? ¿Una? ¿Una para bailar? ¿Una? No, no, no No, no, no Sí Otra para el papá Otra para el papá Otra para No sabe cuánto tiempo que le haga reglas cantas a aventuras. Le voy a encuérdame en tu camino a un hombre que va a llorar. Y ahora te escuchamos. ¡Dirújame! ¡Esta canción! Eso es lo que sus hijos les envían. Eso es lo que sus hijos les envían. Y bueno, pues, para los que están en el norte, para los que están allá también, ellos quieren escuchar algo, quieren verlos felices, felices, completamente felices. Creo que lo hemos logrado. Sé que están contentos, están emocionados. Pero... Así somos, de por sí, serios. Serios, ¿verdad? Pero bien, pero bien, con mucho sentimiento. Sí, claro. Por eso motivo hasta nos dan ganas de llorar. Sí. Porque... Ya. Pues, los hijos que tenemos, que tuvimos, me dijo, las hijas, andan fuera. ¿Qué culpa tiene el niño? Entonces, pues, estamos, pues, contentos, emocionados, o hasta... Con lágrimas en los ojos. Exactamente. Así es. ¡Wow! Qué difícil, ¿verdad? Difícil, cuando ya lo volvemos, realmente, ¿cómo es? Ya, ya. Entonces, sí, nos gana la... Dijo usted, usted, dice usted, cerró de la tristeza, porque... ¡Wow! Deben razón. Muchas veces, por circunstancias, que a veces no deseamos, tienen que ir a buscar algo mejor, y es cuando se separan de nosotros, entonces, sí, nos mochan la mitad del cuerpo. Sí. Al estar lejos. Sí, así. Pues, bueno. A ver, muchachos, una, una, para los que están allá, a ver, ¿cuál sería? Paso del Norte. Árale, pues. A ver. ¿Quieres hablar de esto? ¿Qué es eso? ¡Venga, sí! ¿Por ahí, ve? Sí, eso. Y esto es Puebla, Dios, esto es Puebla. ¡Venga, me acompañan, no nos dejen solos! No, no nos dejen solos, que suena mi hielo. ¡Qué bonito! Esto es San Simón, Llegualtepec, Puebla. Ángela. La muchachita cumplió 15 años hace unos meses, son sus vecinos. Allá, ¿en esa? ¿En esa? ¿Es más seguro eso? Áralo, pues, en esa. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad.